RPA SUB, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Y vamos a comenzar con una pregunta de Dora Glotman, Caracol TV. ¿Está presente? Pero antes quisiéramos decir unas breves palabras. Como ustedes han observado, en esta mesa hace falta el comandante Simón Trinidad. Nosotros pensamos que es importante su presencia en este escenario, donde las farses la van a jugar todas por la paz de Colombia. Queremos la paz y vamos a luchar por ella hasta las últimas consecuencias, como se dice. Cuando se confronta en la lucha armada. Es lo primero que queremos decir. Simón Trinidad debe estar en esta mesa. Ojalá el gobierno contribuya a generar las condiciones para que él pueda hacerse presente aquí. Y también que el gobierno de los Estados Unidos sopece muy bien esta posibilidad. Mandela desde la prisión también participó en los diálogos de paz. Y fue fundamental su participación para alcanzar este propósito. Bueno, nosotros vamos a conversar con ustedes, pero de una manera colectiva. Vamos a hablar todos, no hay problema. Yo tomaré algunos aspectos. Mis compañeros en la mesa, Santrich, Ricardo, Andrés, Marcos. También hablarán. Vamos a complementarnos para darles a ustedes una respuesta más integral, más amplia. Era lo que quería decir. Gracias. Empezamos con Dora Glotman, de Caracol TV. Sí, buenas tardes. Dora Glotman, Caracol Televisión. Durante la intervención hace un momento del ex vicepresidente Humberto de la Calle, repitió varias veces que se van a aferrar a lo pactado durante estos meses de negociaciones secretas. En Cuba, usted ahora acaba de decir que todos van a poder conversar. Tengo entendido que se pactó también, que sería un vocero por cada delegación. Entonces, ¿qué pasa con todo ese tiempo que estuvieron conversando secretamente en Cuba? ¿Qué pasa con los acuerdos a los que llegaron durante ese periodo? ¿Por qué hoy están cambiando un poco las reglas del juego? A mí me parece que no estamos cambiando las reglas del fuego. Todo está contenido en los documentos emanados de estos encuentros exploratorios de La Habana. Más exactamente, del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Yo me voy a permitir, Dora, pedirle a Ricardo que por favor lea el preámbulo de este acuerdo que hemos asignado con el gobierno de Colombia. Preámbulo que en el caso de Colombia es vinculante, ¿no? Tal vez en otros países esto no ocurra, pero sí en el nuestro. Por favor, Ricardo, adelante. Buenas tardes para todos. Buenos días. Gracias. 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 La próxima es Tele Sur. Buenas tardes. Gracias. 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 Estados Unidos. Llegamos de los Estados Unidos hace 60 años de prisión en Flores, Colorado, está bajo tierra, bajo tierra, no, por, por un delito que no es delito, que es el del alzamiento en armas contra regímenes oprobiosos, ese es un derecho universal up desp board, que asiste a todos los pueblos del mundo. Nosotros guardamos la esperanza que tanto el gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos hagan todo lo que esté al alcance para que Simón esté aquí de alguna manera es lo ideal miraremos otras formas pero más adelante si esto es imposible mi nombre es Andrea Olson muchas de las negociaciones han estado ocurriendo en Cuba porque eligieron tener esta conferencia de prensa en Noruega también quisiera preguntarles cuál es el rol que tiene Noruega en las negociaciones sostenidas en Cuba no sé si el señor oyó la pregunta si no, ya lo por favor nos repito la pregunta es que no o si nos pueden traducir si yo puedo traducirla pregunta por qué es que escogió tener las negociaciones aquí en Noruega si, esa era la pregunta y la segunda parte de la cuestión era qué papel juega Noruega en estas negociaciones nosotros estamos abriendo todas las posibilidades para que el mundo entero ojalá ayude a facilitar este proceso en ese sentido no estamos en en una actitud de escoger decir sí o no ojalá otros países del mundo lleguen a apoyar este proceso a facilitarlo a servirles como de guardián a esta construcción que nosotros queremos hacer de de paz y aprovecho para darle un abrazo y un agradecimiento a todo el pueblo noruego y decir que Europa toda puede ayudar facilitar en esto incluso tendremos que mirar la posibilidad también de de pedir que comiencen a sacar del camino esas listas espúreas en donde se nos coloca como organización terrorista eso diría queremos pedirle a todos los gobiernos del mundo que por favor nos ayuden a encontrar el camino libre expedito para para la paz por eso nosotros consideramos muy importante que gobiernos como el de Noruega Cuba Chile y Venezuela estén acompañando este esfuerzo nosotros nos sentimos seguros como respaldados no crean que es fácil salir de la montaña a emprender estas estas conversaciones jamás nos imaginábamos que íbamos a venir a Oslo pero bueno el gobierno y el pueblo noruego nos han ofrecido una una confianza y nosotros hemos correspondido a ellas dejando a un lado nuestros temores para venir acá a hablar sobre la paz en Colombia la próxima pregunta va a la agencia prensa rural Mónica Liliana García está presente bueno buenas tardes mi nombre es Mónica de prensa rural Mónica Orjuela quisiera pues la mayoría somos un medio alternativo y pues muchas personas están en el chat sobre todo la de los movimientos sociales que usted mencionó hace un rato una lista bastante grande que están muy atentos porque pues es la población civil y el pueblo en general el que desea la paz y me preguntan o la pregunta general de todos es ustedes como guerrilla de las FARC cuáles serían como los planteamientos que se van a hacer en la mesa para que el movimiento social participe en este proceso precisamente empecemos por saludar la presencia en esta mesa en esta rueda de prensa de la figura de la prensa alternativa es muy importante que el movimiento social colombiano y el movimiento social latinoamericano busque formas que permitan directamente expresar las inquietudes y transmitir el sentimiento de las grandes masas del pueblo colombiano acerca de los acontecimientos más importantes de nuestro país y el de la paz es el determinante tanto que el solo anuncio de la de la mesa de diálogo cambió absolutamente la agenda política del país no siempre los grandes medios de comunicación ayudan a estos procesos entendemos las ideas cliché entendemos la mundialización también de las ideas que impiden que a través de los grandes medios se pueda transmitir la verdad de procesos tan complejos como el que iniciamos en Colombia por eso la participación de la sociedad colombiana en la mesa empieza por la participación de medios de comunicación forjados por los mismos trabajadores campesinos y una expresión de esto es la agencia que representa la compañera uno de los debates más intensos que se desarrollaron en la etapa exploratoria fue exactamente ese el de la participación de la sociedad colombiana en la mesa el comandante Iván Márquez en su documento explicó las razones del conflicto explicó la intensa movilización de la sociedad colombiana que exige y reclama la paz por eso no puede haber un acuerdo de paz en Colombia sin que en los debates entre el gobierno colombiano y las FARC esté representada la sociedad colombiana y no solamente expresado como sociedad a los sectores desfavorecidos o pobres que son la base social de una insurgencia como las FARC sino también sectores pudientes gremios representantes de distintos intereses económicos que vienen severamente siendo afectados por todas estas políticas que igualmente se denuncian en el documento por eso paz pasa por el nombre de pueblo sin pueblo y su participación activa no va a ser posible ni la paz ni un proceso exitoso como el que iniciamos Vivian Sequeira de la IP Hola buenas tardes Comandante cualquiera que quiera responder ustedes regresan a Cuba cuando y otra pregunta fue lo mismo que le pregunté al vocero oficial a mi me gustaría saber cuál fue la interrelación de ustedes en el primer encuentro comandante Márquez con sus pares si nos puede describir un poquito cuánto tiempo estuvieron reunidos cómo se sintieron gracias si regresamos lo más pronto posible para incorporarnos a esta tarea de búsqueda de la paz si nos reunimos con el equipo de diálogos que ha designado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos hemos tenido con ellos un encuentro muy cordial muy respetuoso tuvimos la oportunidad de saludar al general Mora Rangel es un hombre que está ahí porque sabe de la guerra y también debe saber de la paz es importante como lo hemos expresado en otras oportunidades que que los militares contribuyan también a esto a buscarle la senda a una solución cruenta diplomática de este conflicto que estamos viviendo de alguna manera tenemos que salir de la oscura noche de la confrontación fratricida y anhelamos de todo corazón que este momento esté llegando pero tenemos que escucharnos no hay por qué molestarse porque digamos algunas cosas ni van a pensar los periodistas que o la opinión que tal vez las FARC no quiera encarar en serio este este proceso no para que esto avance tenemos que apoyarnos en la verdad y eso lo vamos a hacer las mentiras no conducen a una paz sólida a una paz estable Paola Estanol de Radio Francia Internacional Buenas tardes Paola Estanol de Radio Francia Internacional durante su intervención el señor Márquez señaló que el lanzamiento armado es un derecho me gustaría preguntarle si eso es compatible con lo que ustedes señalaron en La Habana su voluntad del cese al fuego y también con el quinto punto que contempla la agenda de objetivos que es el fin del conflicto y también su voluntad de dejar las armas Buenas tardes Sí nosotros de todas maneras hemos sido reiterativos en que buscamos la paz para Colombia y en ese propósito andamos hemos propuesto también al gobierno claro que esto son cuestiones para tratar en la mesa la necesidad de para los muertos hacer un cese al fuego el gobierno dice que lo hará al final seguramente necesita un poco más de muertos deliciados nosotros creemos que no nosotros queremos ahorrarle al país sangre queremos ahorrarle al país sufrimientos entonces fíjese que en cualquier momento estamos dispuestos a tratar eso en forma bilateral incluso antes se pueden ir generando confianzas que nos permitan acercarnos a eso la dejación de las armas nosotros hemos dicho nosotros somos un movimiento obligado a alzarnos en armas por el estado colombiano nosotros no somos enamorados de las armas jamás si cambian y se generan condiciones y hay realmente digamos una nueva colombia obviamente las armas se hacen obsoletas las armas solas no se disparan se disparan cuando hay gente que tiene conciencia y que está dispuesta a ir al sacrificio y va al sacrificio entonces en ese sentido si hay un nuevo ambiente y se genera acá obviamente que la FARC puede en un futuro pero las condiciones mínimas se nos van a ir dando a través de lo que podamos discutir en la mesa de diálogo con el gobierno lo otro es lo siguiente el derecho a la rebelión armada no se lo inventó las FARC en la historia de la humanidad cuando los pueblos son oprimidos se levantan con sus ancianos con sus mujeres con sus niños por establecer la justicia esa es la historia de la humanidad nosotros queremos que en Colombia haya paz pero la paz solo es posible si existe la justicia social esas son las bases de la existencia de la paz si existe justicia social no es necesario disparar armas con la palabra basta la palabra tiene un poder inmenso y que bueno sería que en Colombia la palabra se pueda expresar hasta el momento eso eso no es posible y en cuanto al cese del fuego y de las hostilidades eso no hay que no hay que tenerle miedo eso no es una concesión ni del gobierno ni de la insurgencia es el clamor del movimiento popular que si estamos adelantando un proceso para buscar para encontrar las soluciones a los problemas que nos tienen en confrontación quien está en confrontación contra un régimen opresor es el pueblo y si ese pueblo está pidiendo que haya un espacio de de sosiego bueno tendríamos que atenderlo el gobierno ha decidido tomar la vía en la que se coloquen más muertos nosotros nuestra disposición de paz es tan grande que estamos dispuestos a enfrentarnos a esos cañones y a esas bombas marisol gómez del tiempo de colombiano marisol gómez del periódico el tiempo señor marcos usted es la cabeza de este equipo negociador y su discurso de hace un rato dio la impresión de que estaba muy distante de los cinco puntos de la agenda que firmaron sus compañeros en la Habana parte de la pregunta es para usted y parte de la pregunta para sus compañeros de mesa en primer lugar realmente que tal usted está de esos cinco puntos que firmaron sus compañeros y para ellos si ellos digamos están de acuerdo digamos con todo lo que planteó usted en su discurso ahora porque me da la impresión de que usted mencionó agenda para la nueva Colombia como si estuviéramos hablando todavía de los tiempos del Caguán que según el gobierno esto es lo que menos se parece al Caguán Bueno Ricardo explicó hace un momento al hacer la lectura la pregunta que usted hace pero quiero decirle que además si lo notó al final de la intervención que hicimos esta tarde aquí firma Secretariado Nacional del Estado Mayor Central de la FAREP yo aquí estoy asumiendo la vocería de una organización no es la opinión personal de Iván Márquez no no aquí hay una en la FAREP hay una dirección colectiva para pronunciar las palabras que han escuchado ustedes hoy hicimos un intercambio previo porque somos así una una dirección colectiva que la dirección colectiva permite no equivocarse tanto hacer unos análisis mucho más amplios con más argumentación para que no tengamos después incongruencias ¿no? en nuestras palabras a mí me parece que todo lo que hemos dicho está estrechamente vinculado con la agenda y con la paz con la paz quería agregar algo más a lo que decía hace poco Santrich con relación al cese del fuego miren la verdad la verdad es que a nosotros si en lo profundo de nuestro tercer signo nos hubiese gustado que este estas conversaciones hubiesen estado rodeadas del ambiente propicio de un cese bilateral de los fuegos y de las hostilidades porque eso ayuda a unas a unas conversaciones sin sobresaltos sin amenazas bueno el gobierno tiene sus sus argumentos es posible que estén empeñados en lo que hoy llaman la solución final que es la victoria militar y seguramente pretende que en el campo de de batalla vaya 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 a obtener elementos de presión sobre la mesa no sé si esa sea la la concepción que tiene el gobierno pero uno puede pensar estas cosas y eso no es bueno eso no es bueno ahora también nos hubiese gustado bueno no está ahí por ahora en en la en el proyecto el gobierno pero si nos hubiese gustado convenir algunos algunos puntos para normatizar nuestra conducta en desarrollo del conflicto armado para hacer menos dolorosa las consecuencias menos dolorosa las consecuencias de este conflicto en la población civil eso estamos estamos pensando es en la población en la humanidad pero podríamos hacerlo podríamos hacerlo yo no sé si decir esto a través de estos micrófonos vaya a molestar a la contraparte pero no creo esto es un asunto de humanidad y podemos generar todo este ambiente propicio para avanzar para avanzar queremos avanzar en la en la en el en el logro de la paz para Colombia el juego de las presiones militares es el juego de la muerte yo creo que el gobierno tiene que apartarse un poco de de esa idea nosotros queremos en esta etapa hacer el juego de la vida y queremos empeñarnos de verdad a fondo en ese juego de la vida entonces reitero no 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 coloquemos este asunto como un punto de concesiones o de quien se va adelante o quien se queda atrás empeñémonos entre todos en sacar adelante este proceso y equilibremos las cargas aquí somos dos partes con puntos de vista divergentes y precisamente nos vamos a sentar para dialogar porque yo quiero precisar algo escuché mucho la palabra negociación nosotros no vinimos a negociar aquí nosotros no vamos a negociar los intereses del pueblo esto es para dialogar analizar con la participación popular sobre los problemas nodales que son la causa de este conflicto entonces quería dejar esa precisión no es un problema de negociación y lo otro es que esta no es una mesa para la capitulación no esta es una mesa para dialogar y encontrar una salida incruenta esa larga guerra que tanta sangre le ha costado al pueblo colombiano y que genera conmoción en todo el continente eso sería la próxima pregunta que importancia tiene Tania en todo este proceso de negociación ¿qué importancia tiene Tania Tania Mayhammer para las FARC EP Tania Tania venía conmigo pero lamentablemente se nos quedó en el camino ella es una guerrillera de las FARC le comentaba a algunos amigos en estos días una guerrillera menuda delgada yo no sé por qué suscita tantos temores yo he dicho que tal vez la fuerza del ejemplo ¿no? su interesa revolucionaria su condición de internacionalista porque es holandesa que va a apoyar la lucha del pueblo colombiano por las transformaciones sociales por las transformaciones sociales se presentó un malentendido creo yo un malentendido ya escuchamos al doctor Humberto de la calle lo van a explicar su punto de vista nosotros por ejemplo llegamos a pensar y lo digo con hasta con ardentía llegamos a pensar que se nos estaba vetando el nombre de uno de los voceros designados por la FARC que se entiende es una decisión autónoma de una de las partes así como nosotros no cuestionamos a ninguno de los voceros del gobierno nacional pues uno espera por lo menos reciprocidad espera reciprocidad pero bueno este este amago de de crisis fue superado plenamente y es posible que la próxima semana tan ya Neymar ayer conocida como Alexandra también en las filas guerrilleras esté incorporándose a la mesa en La Habana ¿no? vamos a a tener esa esa posibilidad es la solución a la que hemos llegado luego de conversar intensamente con el gobierno colombiano sobre estas cosas claro el gobierno ha reiterado que no no beta a ninguno de los voceros que la FARC designe ¿no? para para esta mesa hay algo más este actúo con con sensatez y creo que esa flor de la montaña ustedes van a poder intercambiar con ella porque además es la representación de la necesaria representación de la mujer en este proceso nosotros le damos la importancia a todos los combatientes de las FARC a todos los luchadores revolucionarios no solo de Colombia sino del mundo y Tania también representa eso el internacionalismo y la solidaridad que como ustedes saben es la ternura de los pueblos y esto hay que meterle mucha ternura la próxima pregunta va a la FM Carolina Villamis bueno aunque el gobierno ya lo ha reiterado en varias ocasiones pues que no va a hacer negociación de micrófono yo sí quiero preguntarles a ustedes sobre todo a ustedes señor Iván Márquez al final de este proceso ustedes están dispuestos a ir a la cárcel también están buscando una participación política sobre todo de cara a las elecciones del 2014 y asimismo en este momento ustedes están en riesgo aquí en Oslo por algunas órdenes de captura internacionales empecemos por ahí yo creo que creo que las órdenes de captura fueron levantadas no hay circulares rojas tenemos la el pleno acompañamiento confiable acompañamiento de un gobierno tan importante como el de Noruega y como el de Cuba entonces creo que por ahí no hay posibilidades de de que por una decisión de ese tipo jurídico vayamos a a frustrar este esfuerzo por encontrar la paz en Colombia y sobre el otro que les digo hombre es que a nosotros nos quedaría muy difícil que un congreso como el de Colombia nos elabore un marco jurídico cuando allá lo que el congreso colombiano ustedes lo saben en ciertos momentos se ha parecido mucho a un antro de corrupción de vicios yo no sé cuántos casi cien parlamentarios acusados de narco paramilitarismo narco paramilitarismo y y yo claro no estoy hablando de todo el congreso en el congreso hay personas honestas de los dos partidos liberal y conservador los de la izquierda que merecen todo nuestro nuestro respeto y nuestra consideración no estamos aludiendo a ellos sino a ciertos políticos que están ocupando curules en ese congreso de Colombia tanto en el senado como en la cámara de de representantes entonces entonces es un lío muy serio no hay ahí como un impedimento moral no como como van a pretender que vayamos a la cárcel por hacer uso de un derecho universal que nos faculta para resistir a regímenes oprobiosos y es un derecho y es un derecho universal esto tenemos que considerarlo mirarlo muy bien nosotros nosotros somos la respuesta a la violencia terrorista del estado no hemos alzado no nos hemos alzado en arma porque hemos querido nos pareció muy bueno esto saben la vida guerrillera es algo durita y de eso no nos quejamos eso eso nos llena de orgullo como llena de orgullo a todos los guerrilleros de la FARC en este momento la moral del guerriller de la FARC es tan alta tan alta que toca hasta el mismo invisible pecho del cielo como dice Pablo Neruda yo quiero perdón ¿también dispuestos a pagar cárcel en el momento que ustedes decían señora puede repetir la pregunta con el micrófono o sea la pregunta concreta es ustedes están diciendo que están dispuestos a luchar por la paz en esta lucha por la paz ustedes han contemplado que en alguno de esos procesos que en este proceso perdón se dé el tema de que puedan pagar cárcel en algún momento después de que firmen el proceso de paz fue tan claro Iván pero de todas maneras vamos a repetirte nosotros somos luchadores populares revolucionarios nosotros no estamos cometiendo crímenes contra el pueblo por eso nosotros respetamos mucho a los delegados del gobierno pero respetarlos no quiere decir que no podamos entrar a a debatir sus sus puntos de vista equivocados por ejemplo la interpretación que hace de la calle sobre las víctimas entonces resulta que es la guerrilla la victimaria y donde me dejan los 18 mil desaparecidos que pesan sobre los hombros del narcopresidente Uribe Vélez los nombres sí pero es que los hechos en Colombia no están en la abstracción los cometen personas concretas y las personas concretas aquí no solamente son los guerrilleros miremos si se va a hablar de un proceso de paz hemos dicho vamos a poner la verdad sobre la mesa la verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir dijo el padre libertador y eso es lo que queremos y en ello la prensa tiene que ayudar mucho porque hay muchos disparos desde un sector de de mercenarios de la contrainsurgencia mediática que dejan de lado los crímenes de estado entonces resulta que el alzamiento armado que deriva o depende de los crímenes que ha cometido el estado va a quedar en una caja de cristal en una orna de cristal intocable eso sería absurdo entonces para que estamos sentados pero nosotros confiamos porque hemos puesto todo nuestro empeño en que esto salga adelante en que va a haber sensatez en eso ustedes me entienden bien ya se terminó nuestro tiempo lo siento mucho eso es todo lo que podemos hacer hoy rp azul la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa